Os explica mucho mejor todo lo que he leído, que además lo ha escrito él. Por lo tanto, yo lo único que he hecho ha sido leer lo que él ahora os ha explicado mejor. Pensionistas, volvemos el miércoles que viene, a la misma hora. Ahora vamos a seguir en la calle, vamos a seguir luchando y a pesar de que este año sí que nos va a tocar algo en lotería, vamos a seguir en la calle. ¡Pensionista! ¡Ahorredad! ¡Pensionista! ¡Ahorredad! Sigo teniendo lotería. Vale, cariños, hasta la semana que viene a las 12.